muy buena gente que tal como estáis aquí el tito space bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso estamos con el overview del evento que ha llegado de anthem of remembrance vale este evento donde llegaría marselleis que va a ser un evento ya digo con un lore importante y sobre todo os voy a dar una pequeña pista un pequeño truco para poder farmear más puntos en el evento vale que son simplemente estos tres mapas que estáis viendo por aquí lo que pasa que hay un truquito donde vamos a poder obtener más puntitos y por lo tanto hacernos el evento más rápido vale bien vamos a comentarlo todo tranquilamente y luego también repasaremos lo que sería parte de los mapeados y demás no donde farmear etcétera repasaremos al propio personaje vale la tita marselleis que como digo la tendremos por aquí vale la wiki revisando las habilidades y viendo qué tan buena es pero como digo vamos a entrar un momento al juego vale bien entrando al juego entrando a la sección del evento tenemos tres mapas donde la dificultad es bastante bastante facilita ahora lo veremos en la wiki tenemos el mapa sp1 tenemos el mapa sp2 y el sp3 vale recomiendo ya de antemano subir los barcos o en este caso farmear en el sp3 vale sobre todo aquellos jugadores nuevos que estéis por debajo nivel 100 es un evento muy bueno para alevear es un evento muy bueno para sacar un poco de oro pero sobre todo para estar farmeando el personaje nuevo sin gastar cubos así que en el sp3 que serán nivel 80 y poco casi 90 podéis hacerlo vale como digo esto es muy importante vale antes de entrar a lo que sería la wiki demás el fast forward marcad esta casilla lo que va a hacer es que los personajes se muevan mucho más rápido en el mapeado y por lo tanto estáis ahorrando tiempo cuando desbloqueéis el 100% del mapeado que ya esté clear vale y por lo tanto así ahorraréis bastante tiempo en el farmeo de modo automático no bueno sabiendo esto y sabiendo que también tiene coste de oil es decir que si nosotros entramos podemos poner una flota de 6 barcos que se la va a fulminar vale y no vas a gastar muchísimo y vas a gastar menos vale concretamente 22 de oil por combate como máximo así que puedes poner 6 barcos y a tope y te va a servir tanto para farmear prs como también como digo para ahorrar ese oil y sacarte lo antes posible los puntos del evento con el siguiente truco vale importante cuando pongáis una flota marcada aquí en el rol todos los enemigos en una vale que va a ser donde vamos a llevar uno de los cuatro personajes que hacen falta para sacar 50 puntos extra por farmeo y por qué puede pasar esto bueno pues aquí lo voy a enseñar yo y es que resulta que si no llevamos uno de estos cuatro personajes en la flota y terminamos el jefe de este mapa sp3 vale o sp2 sp1 vamos a sacar 150 puntos en vez de 200 puntos así que estamos haciendo por el mismo oil 50 puntos más sólo por cambiar un personaje en la flota como digo estos personajes van a ser los siguientes vale de ir y libre tendréis que llevar uno de los cuatro no hace falta que hay los cuatro o dos ni nada vale con llevar a richard y en la flota como llevo yo ahora mismo o con llevar a le terrible ya contaría vale esto dentro de la serie libre y si queréis llevar de bicha dominion al geri o el personaje nuevo en este caso la tita marsella vale si os ha tocado de banner y si ya tenéis los puntos para poder conseguirla que como digo sería desde aquí dentro del juego vale pero repito muy importante que en la fight del jefe vale aquel barco que vaya a matar al flagship al jefe vaya este tipo de cuatro barcos que os he dicho vale cualquiera de ellas os va a servir yo llevo a richelie le doy a todos los enemigos para que esta flota arriba se encargue del mapa y así pues yo me olvido no bueno saliendo como digo de ahí entrando la pestañita de events aquí tenemos vale el check rewards o lo que es lo mismo este recolección de puntos vale donde vamos a ir acumulando 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 y luego vamos a tener una serie de recompensas por puntos totales del evento esas notas que he dicho antes que podíamos farmear 200 por mapa llevando richelie o algún otro y no serían 150 puntos así que vamos a conseguirlo mucho más rápido vale como digo a los 10.000 puntos vamos a poder sacar a marsella y así que nos va a venir bastante bien para luego pillar también una última recompensa que será la de los 12.000 puntos que es un librito que la verdad que está bastante bien de t4 no será un poco aleatorio pero ojalá haya suerte y os toque el librito rojo muy importante vale muy importante que no tiréis cubos y que ahorréis para lo que se viene luego yo siempre recomiendo lo mismo pero bueno hay gente que entiendo que oye si tienen 1000 1500 cubos pues obviamente vas a tirar en el banner si te apetece no para mí es un gasto de oro lo que yo no me puedo permitir ahora subiendo gear las prs etcétera así que intento ahorrar lo máximo posible y sobre todo también para jugadores nuevos creo que os viene bien este truquito y este secretillo que como digo estaría dentro de este mapeado vale bien no hay mucho más simplemente tenéis el evento de la tita jamaica para sacar su skin gratuita en la fase número 7 de este evento podréis desbloquear su skin como digo pero sobre todo quedaos con una cosa si ya la teníais vais a poder farmear 2000 de oro en la fase 7 vale al obtener la skin así que también recomendado para jugadores que estéis todo el rato subiendo gear y demás como yo pues os va a venir bastante bastante bien el cruise mission que lo comentaremos en otro vídeo no os preocupéis vale y como digo no hay mayor cosa esto es todo el parche tenéis la skin de ella obviamente aquí en la tienda vale por un total de 980 gemas recordemos que es una skin dinámica vale y que bueno pues la tenéis por aquí para poder echarle un vistacito si os apetece comprarla vale bien pues eso es todo lo que traería el evento vale eso sí hay que comentar antes los drops y todo lo que sería pues el propio personaje la tita marse jay vale así que aquí lo tenemos en el sp3 teníamos el drop de este armamento la verdad que el 203 milímetros un arma explosiva de fa bastante buena el arma de alagri básicamente vale bueno pues ahí vemos ya el drop vale que están dando en el mapa sp3 así que todo viene bien farmeo de gear farmeo de puntos con los personajes extra etcétera vale y sobre todo hablar del personaje nuevo vale en este caso marse jay que es bastante buena de la clase legal y sonier un light cruiser vale como estáis viendo aquí de la facción dicha dominio hermana de la tita de la isonia obviamente pero muy importante y es que es una bufadora de iris libre y dicha dominion les va a meter un bufo de un 8% a todos los stats que estáis viendo aquí vale aviation reload firepower torpedo está bastante bastante potente ojo porque también va a curarse vida va a tener una reducción del daño de ella va a subirse velocidad evasión etcétera va a tener dos barras cuidado con este personaje porque como digo está bastante correcta un buen firepower un buen calibre con un solo arma de arma main pero a buena eficiencia sobre todo doble carga de torpeos al 150% algo que no está nada mal pero lo más importante es que ella es bufadora de su clase y de la clase aliada vale o hermana de la francesa bicha dominion ir y libre o sea que bastante igual vale tenemos hay un plantel bueno para meter bufo de todos estos personajes de todos estos y hacer una buena flota así que lo dicho muy importante darle cañita al barrio sacar a la tita marsella y que es free to play no hay ni siquiera que hoy acabo de empezar no tengo cubos da igual tu farmea que tarde o temprano vas a llegar a los puntos para poder desbloquearla esos 10.000 vale y lo dicho como siempre yo soy space hace un placer y nos vemos el siguiente vídeo o en el siguiente directo chao